¿Qué tal? Muy buenas tardes. Héctor Igüero Parma pasa a sus últimas horas en Estados Unidos. Uno de los narcotraficantes más sanguinarios de México está a punto de regresar a su país. Todo depende del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que prepara ya su deportación. Pero la pregunta ahora es, ¿qué va a pasar con él una vez que llegue al territorio mexicano? ¿Continuará tras las rejas o no? Y Dalí Ferraz tiene los detalles desde la Ciudad de México. Héctor Palma Salazar fue deportado a Estados Unidos en el 2007. Y según expertos en el tema, como el abogado David Torres, el güero habría negociado desde antes de ese momento el quedar en suelo estadounidense solo mientras sus cuentas con la justicia mexicana perdían validez judicial. Si los delitos no habían prescrito cuando él llevaba siete años y pudo haber salido en libertad, la misma estrategia puede llevar a que se esperara otros dos años para que pagara dos años preso en Estados Unidos y no 20 o 30 en México. Sin embargo, las autoridades mexicanas buscan asegurarse, si existe o no, cargos que aún puedan pesar sobre el narcotraficante. La PGR realizó una revisión detallada de sus expedientes a fin de determinar la posible existencia de elementos de prueba relacionados con la probable comisión de delitos. Informar en su momento sobre los resultados de dicho análisis. Mientras tanto, continúa la espera por su repatriación en la garita fronteriza entre Mexicali y Caléxico, uno de los puntos por donde podría ingresar al suelo mexicano. Se desplazó un impresionante dispositivo de seguridad. Pues si ya cumplió, que quede libre. Algunas versiones indican que de enfrentar nuevamente a la justicia mexicana, lo haría aquí, en el penal de Puente Grande, Jalisco. Allí un juez federal le habría librado dos órdenes de aprehensión, algo que para este especialista no es definitivo. Si las causas están aquí, pues es obvio que tendría que estar acá. Si hay en alguna otra parte, pudiese ser en cualquiera de los dos. Sin embargo, en esto de los penales de máxima seguridad, todo va a depender de las situaciones. ¿Qué cómplices están aquí? ¿Qué enemigos están aquí? Y entonces se va a valorar. Según el abogado David Torres, es incomprensible que Héctor El Güero Palma vaya a pasar tanto tiempo en los Estados Unidos, porque según precisamente los tratados de deportación, esto debería de ser inmediato, porque ya es considerado persona no grata. En la Ciudad de México, Idali Ferrá, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!